Hablamos de China un minuto porque, desde el punto de vista económico, el coronavirus se está ralentando, pero ¿cuánto puede empatar? Y si para China, aunque es una cosa temporánea, esta reducción puede empatar en algo. Evidentemente esto tendrá un impacto, pero yo creo que es un impacto que será manejable. O sea, yo prefiero que... Que sea por esto que no por otra cosa, ¿no? Que sea por esto, o sea, a nivel económico, porque obviamente aquí hay una serie de personas que están en una situación complicada, pero sobre todo lo que decía es que prefiero que China tome unas medidas severas como las ha tomado a costa de reducir a corto plazo mucho la actividad, pero bien pensado, a largo plazo es mucho mejor hacer esto que no dejar que... Claro, claro, claro. Además porque tienen millones y millones de personas. Claro, entonces, bueno, pues oye, sí, pues aquí lo mejor es tener las luces largas, decir, oye, ahora mismo, aunque esto vaya a tener un impacto económico, pues eso es asumible, pero vamos a contener la enfermedad. Y de hecho, si nos fijamos en la evolución que ha tenido la enfermedad, la expansión del número de contagios, el número de recuperaciones, es espectacular. O sea, de un primer momento donde se pensó que los contagios iban creciendo a nivel exponencial, donde la tasa de mortalidad era muy elevada, se ha conseguido, aunque las cifras son elevadas, se ha suavizado mucho la curva de propagación y estamos hablando de que ya hay 27.000 de esos 80.000 contagiados, ya hay 27.000 que se han curado y, bueno, pues hay 2.000 que se han muerto, pero en grandes números la evolución ha sido correcta, va a tener un impacto económico sin duda. ¿Cuánto crecería China? Bueno, o sea, yo, si ya no somos capaces de fiarnos mucho de las cifras cuando no sucede... Cuando tú dices, es difícil decirlo. Pero, pues, obviamente, el que esto vaya a tener algo menos de medio punto de crecimiento, pues en un cálculo completamente a bola a pie, vamos, seguro, o sea, más allá de que luego salgan las cifras o no.